Pues el evento va a ser todo un éxito, patrón. En muy poco tiempo tendremos todo listo. Y será en Guanajuato. Sí, sí. No hay mejor lugar en la República para hacerlo más que aquí en el Bajío. Sí, yo opino igual que doña Josefa. Yo quiero saber cómo se hacen los zapatos. Pues vas a tener que aprender todo lo relacionado con los zapatos porque eres un Villarreal y algún día la fábrica será tuya. ¡Órale! Cuando eso suceda tendremos otro Fernando Villarreal al frente de la fábrica. Sí, Chente. Ojalá y si llegues a ser tan buen patrón como tu tía, abuelo y tu papá. Sí, Chente. Oye, Chente, no hemos hablado de tu boda. Así que por fin te nos casas. Sí, doña Josefa, sí. Y ese mismo día también se casa Nazario con Rita. Va a ser una boda doble. Por supuesto, ya saben que están todos invitados. Gracias. Y después de la misa, al restaurante norteño de Goya para celebrar. Muchas gracias, Chente. Ahí estaremos sin falta. Y las que también se nos casan muy pronto son lucha y paz. ¿Verdad, muchachas? Ay, pero qué sorpresa. Pues es que este par de linduras nos atraparon al Marcelino y a mí. Pero no se preocupe, doña Josefa. Claro que vamos a seguir trabajando con usted. Sí, yo no podría separarme de mi niño por nada del mundo. Cuñada. No, hombre, ya hasta me están dando ganas de venir a vivir aquí con todos ustedes. No, 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 gracias. Gracias. Se te agradece la intención, mi querido Marcelino. Ya con la cabaña es suficiente, ¿verdad? Mira, tenemos otra sorpresa. Te hablé con Chente y te voy a dar un puesto en la fábrica. Pues como no se han puesto de tacos. ¿Ya ven? Todavía ni nos casamos y ya me empezó a pegar. Hace mucho que no se respiraba en esta casa un ambiente de felicidad y alegría. Dios quiera y dure para siempre. Gracias.